Franco Favoret, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 2, rebaleando la pole position y el gran andar que tiene el Corsa que te entrega Carlos Freire. Sí, qué tal, buenas tardes, la verdad que sí, muy contento. Pudimos ganar la serie, por ahí un poco enredado en la largada mía, por un error mío, pero bueno, la pudimos sacar bien y bueno, aguantar las primeras dos vueltas de ataque y después bueno, hicimos una pequeña luz y bueno, la verdad que nos llevamos la victoria. ¿Qué te permite hacer el auto que te deja ir cómodo, ir rápido y ser contundente? Sí, me deja, como decía, ir rápido a otro, en mitad de serie para adelante, la verdad que el auto decayó, pero no decae lo cómodo de caen los otros autos, así que creo que vamos a tener un buen ritmo mañana, así que bueno, ahora chequear todo, que esté todo normal, la verdad que lo exprimí al máximo y respondió, así que nada, ahora vamos a chequear todo. Más allá de que ya tuviste una experiencia en clase 2 la temporada pasada, ¿te sorprende el auto lo bien que funciona en esta primera contienda del año? La verdad que sí, trabajamos mucho para esta carrera y bueno, para este año también, Carlito estuvo trabajando mucho, nosotros también, así que bueno, es un autódromo que conozco mucho también, que eso por ahí me ayuda también, y bueno, la verdad que sí, el auto, la verdad que el Corsa va espectacular. Franco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Bueno, muchas gracias y como siempre agradecerle a todo el equipo de Carlito Freire, a todos mis auspiciantes que me han dado una gran mano y bueno, a toda mi familia que me está apoyando. Oye, Renaudro, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 2, un resultado positivo, una serie que hubo que luchar y mucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que una linda serie, no habíamos podido escapar un poco al principio, después pensamos que iba a salir al pescar, me desconcentré y bueno, veníamos peleando con Garro, creo que él me acortaba mucho acá en la entrada de la recta, después nos recuperamos y podíamos hacer una diferencia, así que veníamos ahí, a lo último medio ajustado, bueno, tuvimos un toque en él, no sé, me dijo que se equivocó, que me chocó ahí sin querer, la verdad que casi se nos complica los dos, por suerte pudimos terminar la serie y bueno, contento con este triunfo, dando con el equipo Carlitos Piacentini, la verdad que hicimos una apuesta este año, él se quiso sumar, es un tipo con mucha experiencia, un equipo muy profesional, todos los chicos del equipo, Martín Lechu y bueno, qué decir de Juanjo Cazú, los motores, la verdad que teníamos un buen auto, hoy en cuatro vueltas de los entrenamientos nos metimos adelante, no habíamos girado ayer en las comunitarias, así que eso es, que tenemos un gran auto. Fabio, pensando un poco en lo que es el ritmo, ¿te dejó conforme el andar del auto? ¿Hay algo por mejorar? Sí, nos caímos un poquito a lo último, pero bueno, vamos a analizar todo ahora y trabajar para la final, que mañana va a ser dura, va a ser calor al mediodía, larga, así que bueno, trataremos de hacer una buena final. Fue protagonista en 2018, se arranca con buen pie en 2019, ¿qué objetivo te trazás a partir de esta fecha? Bueno, el objetivo, cuando ya antes, cuando armamos este grupo de trabajo, es pelear el campeonato, así que arrancamos bien y bueno, queda mucho todavía, ¿no? Hay que seguir así, en comienzos buenos y eso motiva las ganas de trabajar, de seguir peleándola, la verdad que un año es difícil y bueno, formamos un grupo que la peleamos entre todos y que tenemos el mismo objetivo, que es lo importante. Fabio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Bueno, muchas gracias, bueno, déjame mandar un saludo a todas las empresas que me acompañan, un vicegobernador, a Dan Bal, de la provincia de Entre Ríos, a mi familia, que es el apoyo fundamental para esto y bueno, a los amigos, a todos los que están siempre atrás, dándole una mano y obviamente, como ya te dije, los auspiciantes son el motor de todo esto.